Te miro y en ese mirar te encuentro, tu gesto que se gesta y abre una ventana infinita por donde emergen tus emociones que me acarician y te miro desde la penumbra en esta soledad que me penetra y siento que la soledad ya no es mía porque ahí está tu sonrisa, tu entrecejo, tu mueca fruncida, abigarrada, sorprendida. Ahí está mirándome y en un instante estamos juntos acariciándonos el alma. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video